En la selva paraguaya que de flores se perfuma, platea un corazón de pluma que aletea una ansiedad, es el secular cañido de la guaranía esperanza, se escucha más, no se alcanza y se puede aprisionar, alucinante oir la campana, luz que florece sobre una rama Ay, 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 alegre y frío, tanto señor, amor ilusión mi corazón quiere volar, con el ritmo de tu trinar Igual que un trino que vuela, tendriéndose lontananza para voz de la esperanza, hecha pluma musical como el condor de los Andes, belleza de Guatemala un hombre de la campana, simboliza la libertad En la roca tierra, al azul del cielo su blanco plumaje, cubre los anhelos Te veo volar en la inmensidad, en el rutrinar paraguas y trino, mi pueblo, mis cielos oye, cantar, es el despertar de la libertad